Música Hola mi gente, hoy les voy a preparar una receta super deliciosa y saludable Hoy vamos a hacer salmón con vegetales al horno Para esto vamos a necesitar 375 gramos de salmón Un pimiento La mitad de un calabacín La mitad de una berrinjena Dos zanahorias, cuatro papas Dos tomates, dos cebollas Cuatro dientes de ajo Vamos a utilizar también romero, tomillo Pimienta, pimienta negra de colores Y también voy a utilizar hierbas aromáticas Pero estas ya están ya secas Esta tiene adentro tomillo, basílico, romero, salvia y perejil Para preparar la salsa para los vegetales Vamos a comenzar cogiendo más o menos 50 mililitros de aceite verde A eso le vamos a agregar Dos cucharaditas De hierbas secas De diferentes aromas Le vamos a agregar los cuatro dientes de ajo ya recién picado o majado como le guste Una cucharadita de sal Y maniamos Un poco de mantequilla al sartén Son media cucharada Aquí tengo el sartén recién quitado de mantequilla Ahora vamos a echar todos los vegetales Vamos a echar todos los vegetales De ya recién picado Comenzamos por agregarle la papa, la zanahoria, la berenjena Y el calabacín Le ponemos la cebolla en diferentes partes En diferentes partes del sartén Para que todos los vegetales Se puedan aromatizar Ponemos los tomates También en cuatro partes diferentes Dejamos así en el medio Para poner el salmón Ponemos la paprika acá La distribuimos por todo un poquito Bueno, seguimos Y ahora ponemos el salmón Acá en el medio Y solamente tenemos que ponerle el aderezo Que ya habíamos preparado Con diferentes tipos de hierbas aromáticas Y le rociamos a todo Por todos lados Para que pueda coger su aroma Seguimos poniendo Súper También vamos a agregar Muy importante Un poquito de cebollín picada Y el limón que no se puede quedar Le vamos poniendo acá arriba Donde está el salmón Ahora le ponemos por aquí arriba Le distribuimos por todo un poco de tomillo Eso le va a dar bastante aroma El tomillo es súper bueno Me encanta cocinar con él Y romero Y romero Estas son Me gusta cocinar con estas hierbas Aromáticas frescas Pero también uno puede utilizar También estas que ya están secas Que son bastante buenas Estas son unas hierbas aromáticas italianas Después le voy a decir el nombre Se las recomiendo Le ponemos Le ponemos El romero Por todo Le vamos echando así Acá vamos a poner también Un poco de De pimienta Eso nunca puede faltar En la comida Pues ahora lo llevamos al horno Recién calentado A 180 grados Con calor Arriba y abajo Y lo ponemos Durante 25 minutos Como pueden ver Ya pasaron los 25 30 minutos Solo he sacado del horno Señores Mi plato Está terminado Aquí le muestro Listo para comer Buen provecho Chao Chao Cerro Camations P lawn